El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, dijo que como gremial se encuentran preocupados por el mecanismo de escrutinio del Tribunal Supremo Electoral. El sector privado salvadoreño estamos preocupados, queremos que se resguarden los votos y las actas que están y que van a estar en manos del Tribunal Supremo Electoral. Esos votos que están ahí no pertenecen a los partidos políticos, pertenecen a los salvadoreños que han tomado la decisión de ir y votar y por lo tanto deben ser cuidados celosamente para que al final podamos estar seguros que esto ha sido un proceso transparente y que los resultados son los que los salvadoreños decidieron que fue. Pidió a los observadores internacionales a permanecer en el país. Que los observadores internacionales se mantengan en El Salvador hasta que este proceso se finalice y que obviamente esperamos que los votos de los salvadoreños, las actas y los votos de los salvadoreños, si es que se tienen que contar uno a uno, se resguarden correctamente por los partidos o por el Tribunal Supremo Electoral como corresponde. Otro de los temas fue el manejo de redes sociales del tribunal. Existen y estamos viendo a través de las redes sociales una serie de actas que presentan diferencias entre lo que es el acta original y lo que ha mostrado el Tribunal Supremo Electoral. La gremial pidió transparencia y prudencia en el proceso. El Tribunal Supremo Electoral debe de ser un tribunal imparcial, objetivo, que imparta justicia electoral, que genere transparencia, confianza a los ciudadanos, porque han sido puestos ahí precisamente para velar que el proceso democrático avance y se fortalezca. Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.